Tenemos que Godoy arremete contra Norma Piña, no ha sido cuidadosa con la reforma judicial, acusa a Ernestina Godoy, no ha sido cuidadosa, ha sido cínica Norma Piña, ya no puede proceder algún recurso en contra de la reforma, pónganse a trabajar, ya pónganse a sesionar, dejen de hacerse patos, dejen de esconder el expediente de Salinas Pliego, señala que la ministra presidenta de la Corte no puede debilitar a las instituciones, Morena se prepara para defender la reforma ante acciones inconstitucionales, ya no procede el amparo, ya no procede nada, Morena defiende las instituciones. Pues esto dice Ernestina Godoy, que anda de mañosa, que se está reuniendo con Alito Moreno y están buscando la forma de querer tumbar la reforma. Ahora, ante todo esto, el presidente, ¿qué ha dicho al respecto? Vamos a escuchar. Entonces, es muy sencillo que presente las pruebas, que hable con Anabel, si él no las tiene, la periodista, pero para que no falle, que le pida a sus amigos que le pida a sus abogados que busquen a Tim Golden, premio Pulitzer, dos veces, que vaya con los editores del New York Times o del Washington Post y para que no falle, que no falle, que vaya al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Presidente, en ese sentido, ¿usted tomará alguna acción por estos señalamientos? No, nada, nada. Nada más es explicar de qué están muy desesperados y son los jefes, los halcones mayores, son muy ingratos porque lo dejan solo a Garcelona. Garcelona, el primero que debería estar defendiéndolo es Calderón. Sí, como dice él, es inocente, ¿por qué no Calderón lo defiende? Luego los que lo premiaron, la Embajada de Estados Unidos en México, la DEA, desde luego el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia en Estados Unidos. y van a perder su tiempo, van a perder su tiempo porque llevamos ya muchos años pero que no se han alcanzado mucho tiempo. Y repito, la elección es para los jóvenes que resistan tentaciones. La política y el poder es humildad. Es un apostolado Y tiene uno que actuar con principios, con ideales, si no, lo destruyen a uno por completo. Pues ahí está la respuesta del presidente Andrés Manuel, son muy ingratos. Ahora Calderón está mandando a su hijo, a su hijo ahora a defenderlo. No, 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 Calderón es capaz de entregar a su hijo, así se las dejo clarísima. Me da risas el bolitas, ¿no? Que defienda a su papá siendo un delincuente. Yo sé, pues yo sé que es su padre, pues ¿qué va a hacer uno? No elige a los padres, pero sí eliges, ¿no? Oye, si mi padre es un delincuente, decido yo el camino del bien, pero no quiere seguir el camino torcido. Igual que su padre, unos dicen que no es su padre, yo no sé, pero sigue el camino. Entonces el presidente ya les dijo, órale pues, saquen las pruebas. Inviten a la DEA, al FBI, a Biden, Obama también, a Calderón, a todos, a Salinas, todos, todos juntos presenten las pruebas en contra de mí. Aquí los espero, vengan por mí si quieren. O sea, es infame. Y la señora, pues todavía más enloquecida, que ni tiene caso escucharla. O sea, ya el nivel de debate de la señora es crítico. ¿Saben dónde la contratan ahorita? ¿Dónde está dando sus puntos de vista? ¿Saben dónde está dando sus puntos de vista en la mesa del chisme de Telemundo o algo así? No, no, una cosa horrible, una cosa espantosa por las chanclitas del niño Jesús. Ahora vamos a escuchar a Fernández Noroña. Yo no le mandé a decir, le dije de frente siempre a García Luna, que él estaba vinculado al Chapo Guzmán, que era un criminal peligroso y que iba a acabar en la cárcel. Doce años después, él está en la cárcel, como le dije que iba a suceder. Y ahora él es el héroe que dice que tuvo presiones de autoridades judiciales de Estados Unidos para incriminar a gobiernos y acto seguido incrimina al nuestro. Es simpático García Luna, me imagino que se le ha agusado el sentido del humor ahora que está preso. Entonces, pues que alguien informe a Genaro García Luna que la campaña de narco presidente fracasó, que nadie en este país le cree, ni a él ni a nadie, que el compañero presidente que tiene un prestigio a prueba de cualquier infamia y sobre todo de ese tipo, que esté vinculado al narco. Es una majadería intelectual y políticamente hablando. Yo no le mandé a decir, le dije de frente siempre a García Luna que él estaba vinculado al Chapo Guzmán, que era un criminal peligroso y que iba a acabar. Así, así como Noroña debemos de ser, directo de frente y sin andarnos con rodeo. Y efectivamente Noroña no le mandó a decir a García Luna, se lo dijo en la cara. Ay, no, ya no quiero ver a esta señora. Ahí anda toda calurosa y así se va a trabajar al Senado. Ave María Purísima por las chanclitas del niño Jesús. Familia, con esto concluimos el video del día de hoy. Sí que caiga la señora María Amparo, pero más que caiga, que regresen la lana. No es justo. Se compran departamentos en Miami, se compran yates. Y no porque uno quiera tener eso, no. Pero es dinero del pueblo. Al pueblo nadie le regala nada. Que regresen el dinero. Eso es lo que verdaderamente les duele. El reconocer que todo lo que tienen no es suyo, es del pueblo. Familia, yo soy Juncal. No olviden compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!